Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jessica, yo soy Madafer y bienvenidos a un nuevo video Entonces, ¿qué vamos a hacer en este video el día de hoy? El día de hoy hice que María gastara toda su gasolina para ir a la playa Vamos a hacer un carpool karaoke, ¿por qué? Porque en este canal, ¿en este qué? En este canal amamos los carpool karaoke Ajá, yo hice una playlist, pero resulta que esta gente en este carro No se sabe las canciones de School Musical, no sabe nada de Disney No se sabe ninguna canción de One Direction, no se sabe ninguna canción Aclarar que a mí me gusta Disney Sí, a ella le encanta Disney, pero no se sabe las canciones No, aclara las cosas porque la gente va a decir que esta incógnita No, no, es que esa es eso Yo sé quiénes son, sé cuáles son las canciones, pero no me las sé de memoria En vez de poner canciones que no se pongan las canciones Yo te puse reggaeton Reggaeton y te puse Ricardo Arjola y te puse Ah, eso sí me gusta Pusiste Rebelde Obviamente Empecemos Empecemos con el video Como Pautix Estamos en el alcohólicos en este momento Les estoy diciendo que yo no puse Yo no puse música que yo le guste Lo siento, me gustó el mal atreo En esta casa pasamos desde Tony Orozco a Diatro Shorty en menos de un segundo Estos estúpidos creen que no van a perder la vida Vida, vida Tengo unos secos de boletilla Cree que porque soy rapero voy a tener miedo a pagarte con perro Tú te quisiste bailar conmigo Que no te gustaba que fueras más amigos Tú te metiste en una Pepsi y me escribiste de vale los Pepsi Ola el lío, wow, se ha cambiado Orgulloso de todo lo que he corregado No estoy posible, pero te he escuchado Se nota lo duro que has trabajado Ese es mi número, me quedes listo Por cierto, quedó super bien tu disco Me gusta más lo que tienes conmigo Ojalá te puse De la banquitos Gracias a tu besito, no toquete Eh, Bad Bunny Es El amor de mi vida Simplemente Que si quiero comerte Obvio Vas a ver las estrellas Siento la copio Y no te puse Marias 3 Marias 3 Con un DVD En su casa no sale como el diario Y vamos escuchando el reggaeton No quiero Ahora Que digan lo que digan Oila, si me cae ¿Por qué no te llevas así con la boca? Pero si te lo cuidaba Todo es el dios Se decidió No la llames más Que se fue conmigo Lloras y se olvidan Todo lo que sufrió contigo María La guacamera No 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 I really like it when the moon looks like it's on him I love the sound of violence And making someone smile If you wanna know him, come on and tell him that's about me You should go with the custom, let you see everything When the people are drunk, they're so bad Ya pues You left me falling But she left me falling You left me falling She revived me She told me I want you I don't know if you speak Spanish We love Rabo Alejandro We love Rabo Alejandro Hello, hello Un camo cortado en calle Miguel del Lado Calcerrada Vas por la ruta más rápida, llegarás a las 3 y 33 de la tarde A las 3 y 33 Yo sé claro cuánto te hablar ¡Pero qué! Pero me aprecias a mi Dirígete hacia el este en avenida Tenvel hacia calle Miguel Tonight We are young María está estresatita Se está estresando Es que eres malísima dando dirección Pero es que esa señora no me dice para donde voy Y te la pones aquí y la mala que estamos alejando soy yo Y es que cuando Disney vino a construir el Magic Kingdom de París En la presentación del proyecto le lanzaron huevos a los americanos porque los franceses no querían su m*** y quedan aquí mientras Jessica habla de Disney y de la Paris y de cómo va a llorar yo sigo aquí con el GPS tratando como llegar pero ya viene otra, pa' ver no, pero pa' ver que te la pongo aquí no, porque la niña se la pone aquí voy pa' allá, que estas son las esto es de The Gritty Showman no, no sé, pero si se la pasa ¿para qué alguien me puede? I'm not getting a mi m*** I made no apologies this is my home I know that there is a place to run but we are glorious ya llegamos de verdad que María se tristará mucho porque no encontramos la dirección we are here no te caes está grabado me encanta compré esta cámara en el chino que yo no sé ni siquiera si la voy a poder revelar y la tengo desde mi cumple a ver si la termino ya, el piso está súper baboso pero es que miren esto María vio unos caracoles y se volvió que te va a tomar la foto a ver si me sale como yo quiero si me sale como yo quiero si me sale como yo quiero me tomo con igual porque tú lo digas pero aquí estamos teniendo problemas técnicos la ola vino cuando yo estaba tragando mosca y ahora que estamos tomando rápido no, no viene pero bueno, en fin playa, montaña amarilla y es burda de la calle espectacular lo único que es burda y regalos también no sé si la estoy grabando pero espero que sí para donde sea que voy María estás preparada no mucho el capitán Garfio te ha mandado a lanzarte por la borda lánzate no, no, no puedo marica mira las piedras es ese lo tuyo? si yo si me voy a lanzar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No, dale. No, hermana, yo no me voy a lanzar ahí, oye. ¿Me viene ahora? ¡No puedo! ¡Lánzate, lázate! No, yo le hago caso a la señora. Quiero ver cómo sales. Me está burde o bueno el agua. Yo por qué te hago caso. Por supuesto que me corté el pie con una piedra, pero no pasa nada. Me lancé, pero no es la que yo quería, pero no importa, porque la otra era burda de alta y en serio había unas piedras burdas feas ahí cerca, entonces me podía matar y ustedes no quieren perder a su vlogger favorita, ¿verdad? No, entonces eso lo dejamos para otro momento y otra playa y aceptamos pulpo. Después de un arduo trabajo de desenredo, nos vamos a beber un este. Salud, amiga. Salud. No, con la izquierda para que se repita. No, con la izquierda para que se repita. Sí, chicos. Sí, chicos. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pedre 100 diferentes direcciones Pero whatever happens I know I've got you Even if we're miles apart Be with you There is nothing we can do I just wanna be with you Only you I just wanna be with you Salieron todas en orden, me encanta You are the music in me Your harmony to the melody It's echoing inside my head Na 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 Oh, 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 oh You know you love me, uh-huh I know you get Oh, sure, we never You're in every day Oh, 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 oh Oh, 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 on myatic And I just can't believe my first love So, emotional Combineron no me Oh, 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 oh oh oh, oh oh, oh? green Sin disimulo, olvidando las penas la pillé El negrito claro, ¡Ozuna! Sin palabras Así me hace toda la memoria Esta es la última canción que vamos a probar Extrañarte es mi necesidad Pero amor es la palabra Y me gusta desolvidar Amor de madrugada ¡Ah, no! ¡Que no, yo la sabía! Amor de nada Tú, la misma de ayer Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando un voz ¡Rau, Rau! El viento soba en tu cabello ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Me matan esos ojos! Efectivamente, me quedé sin memoria Así que es momento de hacer un confundi Para comprarme una cámara como toda buena Influencer, vlogger, divina, maravillosa Ok, esto es broma, pero Nada, era para despedir el vídeo Muchas gracias por vernos hacer el tonto Durante 12 minutos Y gracias a María por haberme acompañado en este vídeo Me encanta que me acompañó en mis locuras Aunque no se sepan las canciones de Disney, ¿ok? Nos vemos prontito en otro vídeo En otro vlog O en Instagram O cualquiera de mis redes sociales Que les dejo linkeadas en la parte de abajo Por favor, no te olvides de darme un like Comentar y compartir con tus amigos Porque me ayudas muchísimo Y... Eso Hasta un próximo vídeo ¡Adiós!